A día de hoy la cafeína es uno de los suplementos más utilizados por la población deportista y es que es uno de los pocos suplementos que tras su ingesta comienzan a percibirse esos efectos derivados de su consumo de forma aguda. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se continúa la ingesta de cafeína a largo plazo? Quédate porque comenzamos. En un vídeo anterior que encontrarás en este canal describíamos una serie de aspectos que son necesarios comprender de cara a optimizar la eficacia del consumo de cafeína en población deportista y ese vídeo lo orientábamos especialmente a la mejora de las fuerzas en deportistas que entrenaran con carga. Entre los hallazgos que comentábamos en esa clase se encuentran que la cafeína es capaz de aumentar la fuerza, la velocidad, la potencia, el número de repeticiones realizadas hasta el fallo y también es capaz de disminuir la sensación de fatiga percibida en un amplio rango de repeticiones y una amplia variedad de ejercicios realizados comúnmente por deportistas de fuerza. Sin embargo, la mayoría de estudios se encargan de analizar los efectos agudos del consumo de cafeína a corto plazo y muy pocos o casi ninguno evalúan la eficacia del consumo de cafeína a largo plazo en programas de entrenamiento realizados de forma longitudinal a lo largo del tiempo en comparación a un placebo. Y en este contexto vamos a analizar un estudio que se publicó recientemente en enero de este 2021 y que intentaba responder precisamente a esta pregunta. Los investigadores aleatorizaron a los participantes en dos grupos. Un grupo que consumió 3 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal 60 minutos antes de las sesiones de entrenamiento y otro grupo que consumió un placebo 60 minutos antes del inicio de la sesión de entrenamiento. Cabe destacar que ambos grupos estaban tremendamente estandarizados en cuanto al tiempo y a la forma de realizar el ejercicio que en este caso fue en una máquina Smith y también cabe destacar que ambos realizaron el mismo protocolo de entrenamiento. Cuatro semanas de intervención en la que realizaron en total unas 12 sesiones de pre de banca en esta máquina y en total durante las dos primeras semanas en cada sesión realizaron un 4 por 10 al 60 por ciento del RM mientras que en las dos últimas semanas de intervención ambos grupos realizaron un 4 por 8 al 70 por ciento del 1 RM que habían adquirido en la evaluación inicial del estudio. En este sentido los investigadores querían evaluar los efectos del consumo de cafeína en este periodo de intervención en variables como la fuerza muscular, la velocidad media y pico y la potencia media y pico en este ejercicio de pre de banca realizado en máquina Smith. Merece la pena destacar el alto grado de estandarización que realizaron los autores de este estudio tanto en el protocolo de entrenamiento y la realización de este ejercicio como también en que en las evaluaciones pre y post intervención los participantes no consumieron cafeína. ¿Por qué? Esto lo hicieron con el fin de aislar de forma óptima los efectos que tenía el consumo de cafeína a largo plazo y evitar la confusión que derivaría de consumir cafeína de forma aguda en ambos grupos. No obstante y tras el periodo de intervención los autores no encontraron diferencias entre el grupo que consumió placebo y el grupo que consumió cafeína en la fuerza muscular, en la velocidad media y pico y en la potencia media y pico tras este periodo de intervención. Y es por esta razón por la que discrepo con el título y la interpretación de los resultados que los propios autores hacen de sus datos porque su interpretación de los mismos se basa en que en un grupo, en este caso el grupo que consumió cafeína, existen diferencias significativas en determinadas variables y en determinados porcentajes del 1RM en este ejercicio pre y post, mientras que en el otro grupo que consumió placebo no existen tales diferencias y en base a esto los autores afirman que existen diferencias entre grupos o mejor dicho que el consumo de cafeína da lugar a mejores adaptaciones que en el grupo control, cuando esto no es una interpretación correcta del asunto, puesto que para realizar esta interpretación nos tenemos que fijar en la diferencia que existe al final de la intervención entre grupos. Sabemos que ambos grupos en efecto mejoran tras el periodo de intervención con el protocolo de entrenamiento de fuerza que diseñaron, pero esto no es motivo suficiente para afirmar que existen diferencias entre grupos. Ambos grupos mejoran pero no existe diferencia entre grupos al término de la intervención y por lo tanto esta interpretación es incorrecta. De hecho interpretar así estos resultados aumenta de forma drástica el riesgo de sufrir lo que se conoce como un falso positivo, es decir que existen diferencias entre grupos que han pasado por intervenciones diferentes cuando en realidad no existen tales diferencias. No obstante sí que podríamos interpretar los datos de una forma algo más neutra y es que en efecto el grupo que consumió cafeína observó mejoras más sólidas, más consistentes en variables como la velocidad y la potencia, de acuerdo, pero en realidad no era diferente con respecto al grupo control. En este sentido son necesarios más estudios que evalúen el efecto del consumo de la cafeína en la mejora de las adaptaciones derivadas del entrenamiento de fuerza a largo plazo con un número mayor de muestras y durante un tiempo más prolongado de intervención, puesto que al final cuatro semanas apenas es tiempo suficiente para que existan diferencias significativas entre grupos y sobre todo que sean relevantes en la práctica deportiva. Hasta aquí el vídeo por hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en futuros vídeos.